Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano otra copa de vino Ese es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser vida En mi cielo solo hay lumarrones Que perciagan y noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirme En los pasos tu camino más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hagas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay lumarrones De perciar mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mi mano otra copa de vino Y en mi cielo solo hay lumarrones Y en mi 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 solo hay lumarrones Gracias.